Y esta canción está dedicada para la señora Trinidad Ventura De parte de Raúl Ventura, gracias por todo mamá Vaya el saludo para Juan Ventura y las chicas superpoderosas Bachateale Tiempo, necesito tiempo para ganar nuevamente tu amor Y estar juntos los dos Tu amor, solo tu amor puede romper aquella barrera Que nos separan tú y yo Tu orgullo es tan fuerte Que no me permite tenerte Y no me da una oportunidad De que volvamos a comenzar Caminemos por un nuevo sendero Y prometo que voy a cambiar Solo dame una oportunidad Vaya el saludo para Sonido Honor Poblano De parte del guerrero solitario Sonido Aurora Tiempo Tiempo, necesito tiempo Para ganar nuevamente tu amor Y estar juntos los dos Tu amor, tu amor Tu amor, solo tu amor Puede romper aquella barrera Que nos separan tú y yo Tu orgullo es tan fuerte Que no me permite tenerte Y no me da una oportunidad Y no me da una oportunidad De que volvamos a comenzar Caminemos por un nuevo sendero Y prometo que voy a cambiar Solo dame una oportunidad Tiempo, mi amor, para cambiar Con mucho amor, para las Y los chicos corazón Lenny, Luis, Andy Sergio, Ariel En especial para ti, Abril Más conocida como Pepol Bachatel Más conocida como Pepol Tiempo, corazón Muy bien, mi corazón Tiempo Escrivigil提� Gracias por ver el video